Música Estamos acostumbrados de repente a estar delante de 30, 40 mil personas sin cuenta, pero creo que nunca estuve tan asustado como ahora con tan poca gente. O sea, la verdad que es difícil de repente esta situación. Es más fácil poder estar en más amplitud en otra, ¿no? Como hemos estado. Bueno, me decía la gente que tratar de explicar qué es el éxito, qué es la gloria. Entonces yo le decía que es muy difícil poder explicar la gloria porque no la conozco. Conozco sí el camino a la gloria. Conozco cada minuto, cada segundo, cada alegría, cada sufrimiento, la ansiedad que representa el hecho de poder llegar a la gloria. Porque cuando uno llega dice, sí, llegamos a la gloria, pero ¿dónde está la gloria? Está acá arriba, pasás y ya no hay más nada. No queda nada del otro lado. Lo que queda es lo que hiciste para llegar a la gloria. Ese día a día, ese temor, esa sensación de repente de decir, pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Que ¿quién me mandó venir acá cuando vos estás en un vestuario y vos sentís que el estadio hace así, que se mueve, que vos salís de ahí y hay 30 mil, 40 mil personas que de repente estás en otro país y te están insultando, están gritando. Pero vos sabés que allá a lo lejos hay de repente 5 millones, 4 millones, 3 millones, 8 millones que están esperando justamente con la alegría que le puedas dar, que es un país. Aunque muchas veces dicen los servistas que no, pero yo sé que sí, a veces hacen un poquito de fuerza por nosotros, ¿no? Pero más que nada es que estamos defendiendo un país, representamos un país, nosotros, ellos, todos. Entonces le decía yo que la gloria es algo que no se puede tocar, no se puede sustentar, no la podés tener. Pero sí, esas noches que querés dormir y no podés y que querés pensar en cómo solucionar un problema que todavía no se presentó en lo que tenés que hacer. Y de repente te despertás y decís, me voy al baño. No, pero me parece que hace dos minutos que fui, o no fui todavía, no me voy a ir por las dudas. O sea, esas situaciones que solamente la vivís internamente, o sea, la vivís con una emotividad que de repente no todos están acostumbrados. Y el sentimiento que puedes tener, el miedo de fracasar, ¿no? Y de no fracasar solamente para vos, para tu gente, tu familia, para un país. Entonces vas en el día a día, en el día a día, solucionando inconvenientes. Solucionando inconvenientes que se van presentando y situaciones que de repente ni se imaginan lo que nosotros podemos vivir. Es decir, la gente se piensa que el camino para ahí de repente está bien porque el jugador es fútbol o el técnico es famoso, lo conocen, autógrafos, fotos. Pero hay una situación que yo siempre digo que hay que vivirla, que es la soledad del famoso. Desgraciadamente los artistas, los jugadores, en este caso los técnicos, vivimos muchas veces dentro de una burbuja. Y esa burbuja puede ser de mucha fama, de un buen dinero, pero de poco acercamiento hacia la gente. O sea, nos cuesta. A mí me está costando, por ejemplo, agarrar un tema mayor, ¿no? Porque no es fácil. Nosotros vivimos de repente alejados de él, que quiere preguntarme, ¿por qué no jugó fulano? ¿Y por qué lo pusiste aquel? Y ayer nos ganó cerro. ¡Qué bárbaro, te equivocaste! Y vos sentís esa pasión de la gente, pero sentís el cariño también. Y nosotros estamos, los técnicos, los jugadores, estamos para darle la alegría. Ese esfuerzo que se hace es para la gente. No es una situación solamente interna. Y hay otras situaciones que nos ayudan a vivir, que lógicamente, como yo siempre digo, las victorias tienen algo malo, no duran, ¿no es cierto? Y las derrotas tienen algo bueno, no duran. Entonces, estamos viviendo continuamente nosotros por hechos, por situaciones momentáneas. Entonces, hace que de repente, el jugador, o el técnico, o alguna persona que está dentro del deporte, que debe haber en otro deporte, o toda esta gente tan importante que estuvo antes que yo, que son, lógicamente, los mejores en lo que están haciendo, han de vivir también esta escasez de situación, esta ansiedad, ese deseo de progresar y de hacer las cosas bien que todos tenemos. Nosotros somos más representativos. De repente salimos más en los diarios, en la televisión, que hay una gente que realmente hace cosas importantes, mucho más, diríamos, que de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, es todo uno, es todo uno, es todo uno en el sentido de que nosotros lo nuestro tratamos de agradar, tratamos de dar la alegría a los cuatro millones que somos. Y, lógicamente, también, a lo que representa el deporte. Nosotros recibimos mucha ayuda de mucha gente dentro de lo que es la institución, los dirigentes, los jugadores, que lo que realmente es lo que ponen todo y que son los que tienen que llevarse el valor de todo y lo que representa la satisfacción de un esfuerzo en una competencia son los jugadores. Son los que se tienen que levantar a las seis de la mañana, a las cinco, entrenar con lluvia, con calor, con lo que sea. No tienen ganas, durmieron mal, tienen problemas familiares, pero está el técnico. Ese hijo del vecino, que corran, que vengan, que entrenen, que repitan y que repitan y que vamos. Yo creo que lo esencial del deporte son los jugadores y mucha gente que nos rodea. Nosotros recibimos mucha ayuda y yo tengo ahí una belleza sentada, que es mi hija, que me ha ayudado muchísimo en lo que ha sido mi trabajo, tanto acá en el Olimpia para poder llegar a donde llegamos a la Copa Libertadores. También me ha ayudado cuando estuve por Guatemala, es psicóloga. Y no solamente a los jugadores, sino a su papá también, que les hace realmente unos estudios importantes. Y bueno, espero que no haya aburrido. La verdad que estoy un poquito sin un libreto, solamente quería agradecer a la gente por invitarme, por haberme permitido estar ante ustedes y ante tanta gente que está haciendo cosas tan, pero tan importantes para Paraguay. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.